¡Suscríbete! 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 Es lo que es con este FIFA Todos los centros terminan en gol Se acaba el partido, gente Perdemos 3 A 1 Podemos añadir Un jugador más Llegamos entonces A la plantilla Al señor Neymar Jr. Compañero de Leo Messi En el Barcelona Y en el PSG No teníamos para la versión La mejor versión de Neymar Este es un equipo humilde Así que fichamos Su carta Champions 15 millones Entra Neymar Jr. Que es extremo izquierdo Pero lo vamos a utilizar DMI Porque el extremo izquierdo Lo tenemos reservado Para otro jugadorazo Así va quedando la plantilla y vamos a ver si Neymar sirve para revolucionar este equipo Listo, vamos con Neymar ahora agregado en el equipo, el rival 132 Obviamente es muchísimo mejor en números Y nosotros tenemos ya 4 jugadores en esta plantilla, vamos a ver cómo nos va A ver, tocamos acá por a Leo Messi, Leo Messi que se va en velocidad, Chopopá, Contracol Gana Leo, gana Leo, gana Leo Penalti, no, no, eso es penalti gente, eso es penalti Hay que ver la repetición pero yo creo que nos acaban de robar un penalti Neymar está solo, Neymar no tiene con quién jugar arriba, listo, jugamos otra vez acá Neymar se va solo, no veo con quién jugar, creo que me va a tocar devolverme porque si no me van a ganar ahí en velocidad Esto es pase para Xavi, 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 Xavi Vamos Es muy difícil jugar con esa plantilla, cada rato estás como sufriendo porque los jugadores no corren, los jugadores son lentos Pero bien, 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 Xavi hace toda la jugada, nos dan la ley de la ventaja, pateamos 1 a 1 y pudimos añadir un jugador más Termina el partido gente, lo perdemos 3 a 1, solo podemos añadir un jugador Creo que es el momento de sacar la pesada, ahora sí liberar a la bestia y vamos entonces a agregar al señor Ronaldinho Compañero de Messi en el Barcelona Su carta de icono prime que creo que nos puede servir muchísimo Hace química perfecta con Neymar, fue compañero de Messi y ahora sí, tenemos que marcar más rápido Vámonos al siguiente partido Listo gente, vamos con la combinación Neymar-Ronaldinho Los dos brasileños por esa banda izquierda, vamos a ver qué tal Yo creo que nos puede servir el rival 133 Partido difícil, partido difícil pero vamos a intentar marcar Ronaldinho que se va en velocidad, me gusta esta combinación de Ronaldinho con Neymar Creo que puede prometer, creo que puede prometer esta combinación Tiro de esquina Nos metemos al área señoras y señores Vamos a ver, no, 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 Ronaldinho patea Tiro de esquina, queda acá en la mitad de la cancha Este es Neymar Este es Neymar Neymar, uf, qué golazo, qué golazo, qué golazo de Neymar 1 a 1, qué humillación acabamos de hacer con Neymar Qué golazo Qué golazo, miren, 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 miren Se viene uno Chao papá, por encimita, te dejo en el suelo Sin dejarla caer, bomba Podemos añadir un jugador más por el momento A ver, tenemos un tiro de esquina acá al 70 Yo creo que Otamendi nos podría salvar A ver si Otamendi nos salva ¿Alguien? Nadie Le queda acá uno de los bronces Patea Y adentro Gol de rebote, no sé ni a quién pegó Tenemos dos jugadores más Bien, bien, bien El equipo ha mejorado mucho A comparación de cómo empezamos Miren, a ver, patea Lo desvía Y dos, dos Perdemos cuatro a dos Está costando muchísimo Pero al menos podemos añadir dos jugadores más Me voy a ir entonces, gente Por un gran amigo de Leo Messi El señor Sergio Busquets Que actualmente están juntos en el Inter de Miami No tenemos dinero para la carta Su mejor carta Así que vamos por esta Tres milloncitos de monedas Y voy a ir por otro jugador de ataque El señor Dembélé Compañero de Messi en el Barcelona Porque necesitamos revolucionar este equipo Y marcar Y ser un poco más rápidos Así va quedando este full Amigos de Messi Faltan cuatro posiciones Así que vamos a marcar lo más que podamos Para completar esto ya Vamos a ver contra quién nos toca Ya tenemos a Dembélé Ya tenemos a Messi Bueno, faltan cuatro posiciones Así que hay que marcar tres goles Y ganar el partido Tres goles Ganamos el partido Y completaremos la plantilla 136 Bueno, es que los rivales son bastante complicados Vamos a poner a correr a Dembélé Dembélé El Mosquito El Mosquito Pasa el medio para Messi No, pero es imposible hacer un gol con este equipo Hay que tirar el centro A ver, Otamendi Por favor, te necesitamos Para eso te fichamos desde el primer momento Y no lo hizo Otamendi Pensé que este era Otamendi Castellanos Uno a uno Tenemos un jugador más Faltan dos goles Dos goles para completar la plantilla Vamos a intentar Perdemos el partido Tres, uno Otra derrota más Y solo podemos añadir un jugador Y nos vamos a ir A completar la delantera Julián Álvarez Compañero de Messi Juntos Campeones del Mundo Así que entra en la delantera Julián Álvarez Y la plantilla va quedando así Como lo pueden ver Solo faltan tres posiciones Así que hay que ganar un partido Y marcar dos goles Vamos entonces ya Con el equipo casi listo Vamos a ver si Ahora si el equipo puede ganar un partido Porque hasta el momento Creo que no hemos ganado nada El rival tiene 135 Y vamos a darle Sí Julián Álvarez La distancia para Leo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tiro de esquina Messi de cabeza Messi haciendo un gol de cabeza Increíble lo que puede hacer este FIFA Como le digo Todos los centros son gols Puedes tener a Messi de delantero Y te va a ganar todos los cabezazos Mira Asistencia de Neymar Tiramos el centro Messi haciendo goles de cabeza Uno a uno Que se vean velocidad Claro que sí Tiro de esquina Tiro de esquina Minuto 80 Y acá se puede resolver el partido Se puede resolver el partido En esta última jugada Vamos a ver Si sí podemos o no Sí Vamos Creo que completamos la plantilla Sí ganamos dos a uno Tenemos dos goles Dos jugadores Y por ganar el partido Tendríamos tres jugadores Para completar la plantilla Creo que con esto Completamos la plantilla Gente Tenemos que poner ultra mega triple defensiva Y a ver si podemos aguantar el resultado Ponemos acá para Xavi Xavi que estalla Julián Álvarez que se va Tranquilo Julián Aguantamos tiempo acá Tenemos ya que banda Ganamos el partido Dos a uno Podemos añadir tres jugadores Y como tenemos pocas monedas Vamos a completar la plantilla De esta manera Terzegen No teníamos para Lutotz Que vale un montón Romero Defensa Y Jordi Alba Lateral izquierdo Entra entonces La carta básica De Terzegen Compañero por varios años De Messi en el Barcelona El señor Romero En la selección argentina Y Jordi Alba Compañero en el Barcelona Y en el Inter de Miami Y así quedaría lista Nuestra humilde plantilla Con los mejores amigos de Messi Faltaron obviamente Muchísimos jugadores Pero hicimos lo que pudimos 124 de media 100 de química Tenemos entonces Muchas estrellas en el equipo Neymar Junior Ronaldinho Xavi Por acá Julián Álvarez Así que nada Con esto despedimos el video de hoy Con esta plantilla Déjame en los comentarios Que jugador faltó Que jugador hubieras puesto tú Y nada Suscríbete Deja tu like Yo me despido Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!